Yo he tenido desengaños y creo que tú también Yo he tenido tiempos, tiempos malos pero soy feliz Cada momento que yo estoy en sus manos, en sus manos En sus manos solo hay vida Nada puede tocarte, solo Él Trae tus cargas y pecados Y descansarás en sus manos Y descansarás en sus manos Yo he tenido más problemas y creo que tú también Pero podremos salir Avantes tú y yo En sus manos Siempre habrá Fortaleza En sus manos En sus manos En sus manos Solo hay vida Nada puede tocarte, solo Él Trae tus cargas y pecados Y descansarás Y descansarás en sus manos En sus manos En sus manos Solo hay vida Nada puede tocarte, solo Él Trae Trae tus cargas y pecados Y descansarás Y descansarás En sus manos Y descansarás En sus manos Y descansarás Y descansarás Y descansarás En sus manos En sus manos En sus manos Gloria al Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya!